¡Dick! ¡Ah! Dick está contento de verte. Dick vio esto en la sala el otro día. Debes de necesitarlo para tus tareas de la escuela. Dick ya había visto uno de estos. Dick lo llama trincasaco. Perfecto para recoger y transportar animales. ¡Qué brisa más agradable! He estado pensando en lo que dijo la profesora Howin en la clase de animales, de que debería estudiar tantos animales como pueda por mi cuenta. También mencionó que los furtivos han estado rondando por la zona. Así que... quizás los animales estén más seguros con nosotros que por su cuenta. Es justo lo que pensaba Dick. ¿Lo ves? La sala sabía exactamente lo que necesitabas. Y por suerte, Dick puede enseñarte cómo y cuándo usar el trincasaco. Venga, ven. Nuestra primera parada está más allá de los terrenos del castillo. Podemos irnos ya o puedes venir a por Dick cuando quieras partir. Todo listo para aprender a usar el trincasaco. ¡Bien! A Dick le encanta salir. Un furtivo desagradable. Dick odiaba trabajar para él. Hizo cosas horribles a hermosos animales. En aquellos días, Dick envió por primera vez un trincasaco. Será agradable que se use para algo bueno. Hemos llegado. A Dick le gusta venir aquí a ver los animales, sobre todo los puffskins que hay cerca. Estará bien mantenerlos a salvo. Solo tienes que acercarte, dirigir el trincasaco abierto hacia el puffskin y para adentro. Muy bien. ¡Gracias! He rescatado a un puffskin. Puedes rescatar tantos como quepan en el trincasaco. Los furtivos capturan puffskins y, bueno, Dick no está seguro de qué hacen con ellos. Dick sabe que estarían más seguros contigo. No todos los animales serán tan fáciles de rescatar como un puffskin. Dick sugiere que ahora pruebes con uno que sepa volar, como un jovergnol. De acuerdo. ¿Dónde los encuentro? Dick sabe de algunos al oeste. Tienen el nido en un gran árbol que da a Hogwarts, pero debemos ir con cuidado. Dick ha visto furtivos en la zona. Dick te verá allí cuando lo tengas todo listo. Hola, Dick. ¿Continuamos? Ah, bien. Dick tenía miedo por ti con todos esos furtivos en la zona. Tal vez deberíamos trabajar deprisa. Los jovergnols están en este árbol grande. Si sirve de algo, Dick ha visto usar levioso para frenar animales voladores. Así es más fácil acercarse y usar el trincasaco. ¿Tienes algún consejo para rescatar animales más subidizos? Levioso no solo es útil para rescatar animales voladores, también sirve para rescatar a cualquier otro animal difícil de atrapar. Prueba a usar ese hechizo la próxima vez que encuentres un animal pequeño o escurridizo. Iré a rescatar un jovergnol entonces. Buena suerte. Dick esperará aquí. Levioso. La profesora Hagwin no se lo va a creer. Rescatea un jovergnol. Dick espera que a tu jovergnol le parezca cómodo el trincasaco. Los furtivos los buscan por sus plumas y no son muy amables al cogerlas. ¿Hay algún otro animal cerca? Dick sabe de una manada de muntalves que vive en un claro que se encuentra por este camino. Dick te verá allí. No te preocupes. No te haré ningún daño. Hola Dick. ¿Este es el claro que mencionabas? Sí. Los muntalves se reúnen cerca del árbol grande con el patrón de la espiral delante, pero solo de noche bajo la luz de la luna. Así que, por desgracia, salvo que puedas acelerar el tiempo. A veces deberás esperar al anochecer para verlos. Iré en busca de un muntalve, entonces. Dick estará esperando tu regreso. ¡Gracias! 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 Yo me ocuparé de ti. Me ha costado más que los otros, pero ya tengo un muntalve. Otro animal sano y salvo. Es una pena que no hayamos visto el baile de los muntalves. Es fantástico. Dick supone que has terminado. Ya rescatarás más animales. De momento, llevemos los que has reunido a la sala. Muy bien. Dick te verá en la sala cuando lo tengas todo listo. Ahí está. Enseñemos a esos animales que ha rescatado su nuevo hogar. Pero aquí no hay suficiente sitio para soltarlos. Imagínatelos corriendo sin control. Eso no estaría bien. Quizás si piensas en qué necesitan tus animales, la habitación te ayude. ¿En qué estabas pensando? ¡Cialos! ¡Lo conseguiste! ¿Conseguí el qué? Dick no sabe. Solo hay un modo de averiguarlo. Nos vemos dentro, cuando quieras. Mira esto. ¡Es increíble! ¿Dónde estamos, Dick? Parece un sitio donde pueden vivir tus animales, como una especie de vivero. Tus animales se sentirán muy a gusto aquí. Tendrán una buena vida y estarán a salvo. Tal vez quieras soltarlos. Deja que vean su nuevo hogar. ¡Gracias! ¡Ese Dios! ¡Va! ¡Cállese! ¿Dick cree que el vivero será un hogar adecuado para tus animales? Cierto. Solo espero que tengamos suficiente espacio para todos. Dick también lo espera, pero si te quedas sin espacio, la señora Peck, de pelajes y plumas en Hogsmeade, te ayudará a buscarles un hogar. ¿Hay algún animal que la sala no pueda albergar? Sí. Es bien sabido que ayuda a cuidar animales necesitados y te los comprará a buen precio. Hablando de cuidados, los animales bien alimentados y cuidados te proporcionarán materiales mágicos valiosos, como el pelo de Pupskin, por ejemplo. Si reúnes algunos materiales mágicos de tus animales, Dick puede mostrarte cómo se utilizan. Muy bien. Avisaré cuando tenga algo. ¡Maravilloso! 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 He conseguido materiales mágicos, Dick. Ahora Dick puede mostrarte cómo se utilizan. Primero, tienes que usar esta hechicería para invocar un telar encantado. ¿Un telar encantado? Exacto. Te permitirá utilizar tus materiales mágicos para tejer magia en las hebras mismas de tu ropa. De modo que la ropa será más útil de distintas maneras. ¿Por qué no pruebas? Dick cree que te impresionará lo que puede hacer el telar. Muy bien, Dick. Iré a experimentar con el telar. ¡Suscríbete al canal! He usado el telar encantado, Dick. Maravilloso. ¿Podré tejer magia aún más poderosa en mi ropa con el telar? Sí, rescatando animales aún más poderosos. Pero de momento, Dick sugiere que explores el vivero para que conozcas los animales que ya has rescatado. Gracias por la ayuda, Dick. ¡Arresto, momento! Tranquilízate. No voy a hacerte daño. No, no. ¿Has llegado? ¿Disfrutando del paisaje? Vigilando un poco, nada más. Felcroft ya no es lo que era. Nadie se ha sentido a salvo aquí desde que los seguidores de Runrock se interesaron por ese edificio. El castillo de Rookwood. Mi tío Solomon fue a Auror y se niega a investigarlo, incluso después de que uno de ellos maldijera a Anne. Puede que con una varita, además. Oí a un duende referirse a los magos como portavaritas. ¿Se les prohíbe a los duendes tenerlas? Exactamente. Por eso estoy buscando respuestas. Si voy a curarla, necesito saber qué fue lo que pasó. Anne siempre fue la más traviesa de los tres. Lo que ya es decir, conociéndonos a Ominis y a mí. Espero que una visita sorpresa mía y de mi nueva amistad de Hogwarts la anime un poco. Igual me devuelve a la Anne que conocí. Venga, vamos a casa de mi tío. Por aquí. Feldcroft estaba antes más animado. Con los partidarios de Runrock merodeando por aquí, la gente permanece oculta. Aquí es. Mi hermana debería estar dentro. ¡Sebastián! ¿Dónde? Eso es lo que creo que es. Ya lo hemos hablado, chicas. Los higos secos no deshacen maldiciones. No es posible. Cuanto antes aceptes la realidad, mejor. Nos faltan cosas por probar. ¡No hay cura! ¿Por qué no lo aceptas? Nunca. ¡Nunca lo aceptaré! Mira lo que has hecho. Anne, lo siento. Vete. Siento que hayas visto eso. Si no te importa, necesito estar a solas un poco. Pobre Sebastian. No era la visita que esperaba. Ese chico me pone de los nervios. Disculpe, señor Shallow. Ah, sí. Sebastian es tu amigo. Te pido perdón por mi sobrino. No sabe cuándo parar. Cree que puede ayudar a Anne, pero... No hay forma de curarla. Puede ser que aún no haya descubierto el remedio. Beh, hablas como Sebastián. También crees que sabes más que los sanadores de San Mungo. Quizá los sanadores no lo sepan todo, señor. Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana. Si hay un remedio, él lo encontrará. Tu fe en Sebastián no servirá de nada. Anne sufre una maldición de magia oscura y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones. Darle esperanza es cruel. Solo podemos intentar que Anne esté cómoda y no llamar la atención de los seguidores de Runrock. Entiendo lo que dice, señor. Bien, yo sé qué es lo mejor para Anne y para Sebastián. Son iguales que mi testarudo hermano, Sebastián el que más. Si de verdad quieres ayudar, tendrás que asegurarte de que Sebastián hace lo que debe y no lo que quiere. No sabe el daño que puede causar si no se detiene. Espero que recuerdes lo que he dicho. Buen día. Siento lo de antes. Los brotes de dolor no son fáciles de sobrellevar. ¿Estás bien, Anne? No pretendía interrumpir. No lo has hecho, de verdad. Y estoy bien. El dolor de la maldición se produce por brotes y de repente... No es culpa de nadie. Encantada de conocerte, por cierto. Acabas de entrar en quinto año, ¿no? Sebastián me habló de ti. Sí. Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado en defensa contra las artes oscuras. Ah, la querida profesora Hecat. Es una bruja poderosa y sabe mantener a raya a los alumnos como mi hermano y como yo. Ay, echo de menos Hogwarts. Pero tampoco me importaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente. Entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con Sebastián cada vez que está en casa, esto ya no es el refugio acogedor que solía ser. Sebastián dijo que tu tío fue auror, pero que se opuso a ir tras los seguidores de Runrock. La verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo. El tío Solomon está frustrado por lo que me pasó a mí y porque Sebastián cree que puede arreglarlo. Tienen buena intención, lo sé. Pero mi tío tiene razón. Esta maldición no se puede deshacer. Lo presiento. Sebastián no puede aliviar mi dolor. Quizá tú puedas ayudarlo a entenderlo. Me temo que eso depende totalmente de Sebastián y parece muy decidido. Solo espero que no tarde mucho en darse cuenta de que su búsqueda es en vano. Empiezo a estar cansada. Debería descansar. Gracias por pasarte por aquí. Te deseo lo mejor. Debería ver cómo le va a Sebastián. ¿Por qué no me hace caso? Es mi hermana. ¿Cómo estás, Sebastián? Has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar. Te pido disculpas por mi tío. Reconozco que no esperaba que se enfadara así. Siempre está enfadado. Desde que murieron mis padres. Empeoró cuando hirieron a Ann. De algún modo parece culparme de ello. No deja de decirme que soy igual que mi padre. Como si fuera un insulto. Soy yo quien intenta ayudarla. Él ha desistido simplemente. Tanto Ann como tu tío parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella. Me niego a creer eso. El dolor de Ann no es solo físico. La ha cambiado por completo. Echo de menos a mi hermana. Y voy a recuperarla. Ven conmigo. Tengo que enseñarte dónde pasó. Los seguidores de Runrock son capaces de más de lo que cree la gente. No deberíamos infravalorarlos. Todos estos restos proceden de lo que sea que pase en esa casa abandonada. Están excavando en busca de algo. Ahí arriba. En esa meseta. Es donde maldijeron a Ann. Por aquí. ¿Hasta cuándo tenemos que remustar en estos restos? Runrock sabe lo que hace. Es un honor formar parte de... Con Frimboot. Acción. Levioso. Defindo. Silencio. ¿Por qué siempre patrullo yo? ¿Podría hacer mucho más? Costumalos. Con Frimboot. Con Frimboot. Levioso. Fue. Te voy a matar. Es pelearlo. Levioso. Diciendo. Depulsa. ¡No! ¡No! ¡Depulso! ¡Defendo! ¡Has cometido tu último error! ¡Luchas igual de bien que un Pupskin! ¡Depulso! ¡Defendo! ¡Lazgo! ¡Defendo! ¡Primerio! ¡Bájame! ¡Ahora mismo! ¡Comprindo! ¡Arresto un momento! ¡Incendio! ¡No descansa! ¡Comprindo! ¡Procedo! ¡Desmayo! ¡Defendo! ¡Defendo! ¡Espelear! ¡No! ¡No! ¡Comprindo! ¡Qué amable que vengas a verme! ¡Comprindo! ¡No descansame! ¡Espelearme! ¡Con Fringo! ¡Qué amable que vengas a verme! ¡Con Fringo! ¡No descansame! ¡Espelearme! ¡Con Fringo! ¡Acción! ¡No! 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 Los seguidores han tenido lo que se merecen! ¡Estoy de acuerdo! ¡Aquí es donde ocurrió! Olimos humo durante la noche Cuando miramos afuera vimos unas llamas procedentes de esta finca Han echó a correr hacia el fuego antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla Le preocupaba que hubiera heridos Se topó con una horda de duendes que intentaba extinguir las llamas desesperadamente De repente surgió una voz gélida de algún punto del humo A un niño se le ve pero no se le oye Y se produjo una explosión cegadora Ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo Es como si los seguidores hubieran atacado a Anne sin razón alguna No me extrañaría Seguro que estaban intentando esconder algo Quizá sea agarrarse a un Billy Wigg ardiendo Pero algo me dice que puede que aquí haya algo que me lleve a quienquiera que maldijo a Anne Podría ser la única manera de descubrir qué clase de magia le hizo daño Así podría dar con una cura Tal vez sí Los seguidores están en todas partes pero parece que pasan mucho tiempo aquí y es probable que oculten algo Y... en el castillo de Rookwood ¿Qué, echamos un vistazo? Parece que han montado el campamento aquí por un motivo concreto Tienen centros para todo ¿Quién vivía aquí? Lleva abandonada desde que vivo aquí Se dice que ahí vivía un profesor de Hogwarts hace siglos Pero no he oído nada más He oído que por todas partes se ven excavaciones como estas de los duendes Es un misterio que el ministerio no haga nada Los seguidores de RUNROCK siempre van armados y están listos para luchar Quizá valga la pena echar un vistazo a la casa Este pozo me resulta familiar ¡Sebastian! He visto esto antes Esta casa, el pozo, el paisaje ¿Qué dices? ¿Cuándo? Dame un momento Ahora mismo te explico ¡Sebastian! Por aquí ¿Crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a Anne? Puede ser Pero a mí esto me parece intencionado ¡Sebastian! Esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts ¡Hace cientos de años! ¿Quién? ¿Qué? Encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día Con un recuerdo en el que aparecía esta casa Había una niña y sequía Los guardianes ya me habían enseñado otros recuerdos La niña acabó siendo profesora en Hogwarts Y se llamaba Isidora Morganac Era una de los guardianes ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado un pensadero en la biblioteca? Me he perdido Sé que hay mucha información que asimilar Ni siquiera sé bien si yo lo comprendo del todo Y no, no es como el Quidditch Se hacen llamar guardianes porque protegen un tipo de conocimiento Está relacionado con la cámara de Gringotts A ver si lo he entendido bien Runrock y Rookwood te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts A donde llegaste por medio de un traslador Ves rastros de una magia antigua que crees que Runrock intenta controlar ¿Y ahora has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes? Ah, y hace siglos esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts Que pertenecía a esos guardianes que no son de Quidditch Si no te conociera, creería que estás de broma Si lo piensas, puede resultar demasiado, ¿verdad? El caso es que tanto tú como yo tenemos buenas razones para registrar esta casa Tú buscas respuestas sobre lo que le pasó a Ann y yo sobre los guardianes Mira esto Alguien ha apilado aquí esto por algún motivo ¿Está bloqueando algo? Solo hay un modo de averiguarlo ¡Depulso! Hmm, una escalera ¿Por qué bloquear una escalera? Puede que aquí haya algo que merezca la pena ¿Han dejado todo esto tirado sin más por aquí? Entiendo que buscan algo más grande Una entrada del diario de Isidora Debería guardar esto Parece que las entradas del diario son sobre los viajes de Isidora No sé qué he hecho para merecer esto No te lo vas a creer Puedo ver la bóveda ¿Como un sueño despierto? Porque a mí también me pasa Sé que suena raro, pero... Si te soy sincero, ya nada que me digas me suena raro Me alegro Puedo ver la bóveda a través de este muro de piedra Como si fuera una ventana Ya me ha pasado otras veces Te escucho Creo que tiene que ver con mi habilidad para ver rastros de magia antigua Pero... si dijiste que no la entendías Y que no sabías cómo usarla Es cierto Y todavía no sé bien qué significa todo esto Lo que sí sé es que esta habilidad me permite viajar por esas ventanas que veo Espera... ¿Podemos ir a la bóveda directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado Sí... Pero será mejor que no se lo digamos a nadie más por ahora Ni siquiera a Ominis Entendido... Muy bien... Pasadizo mágico antiguo secreto e invisible Allá vamos... Estoy por contener el aliento ¿Por qué no se ha traído aquí la puerta? Sebastián... Mira... ¿Por qué esconder un tríptico aquí? Parece que falta algo Una nota Echemos un vistazo ¿Algo de interés en la nota? Un símbolo rúnico He visto símbolos similares utilizados por los guardianes He estado pensando... Hace muchos años un guardián vivió en esa casa Y Ranrock y sus seguidores estuvieron buscando allí Has dicho que los duendes tienen alguna clase de esa magia antigua ¿Crees que Ann está maldita con magia antigua? No lo puedo saber, pero no lo creo No he visto rastro de ella cerca de tu hermana Hmm... Bien... Pero eso no significa que no sea magia antigua Aún hay muchas cosas que no sabemos Cierto... Quizás este tríptico nos guíe a alguna respuesta Pues tendremos que descubrir qué significa todo esto Pero ahora debo ver a Ominis No te preocupes, no le diré nada ¿Te he dicho que, por lo visto, Salazar Slytherin tenía un escriptor y un secreto aquí en Hogwarts? Pues no, creo que vale la pena investigarlo ¿Alguna idea de dónde puede estar dentro del castillo? Ni idea, Ominis lo acaba de descubrir Te contaré lo que averigüé No sabía que nuestra visita para ver a Ann acabaría así Estoy hecho un lío Pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste Estaré en contacto, adiós No es ni magia No es ni magia Y lo que veo es el dragón Significa emoción, supongo No es ni magia A lo mejor te espera una aventura Señoritas Profesora Sa Astronomía no es adivinación No leeréis los misterios del cosmos en vuestra mano, ni tampoco en el fondo de una taza Lo siento, los cielos permanecen borrosos para los soñadores Ahora bien, si os dedicáis a la observación persistente y concienzuda Puede que lleguéis a vislumbrar algo Explicado queda ahora, coged vuestros telescopios Hoy vamos al observatorio ¿Que aun no tienes uno? No puedes excusarte siempre en acabar de llegar Compártelo, con el señor Takar Espera, que puedo echarte una mano con... No, no, intenta enfocarlo, sin ayuda No, no, intenta enfocarlo, sin ayuda Espera, que puedo echarte una mano con... Bien, espero que dediquéis unas horas a observar las estrellas, fuera de las clases ¿Os queda claro? Profesora, hace un frío que pela El frío no fue impedimento para los grandes observadores No hay más que ver las mesas de astronomía que levantaron en las Highlands Desde las que contemplaron hace mil años Las mismas estrellas que vemos nosotros ¿Está claro? Pueden irse Hola, creo que no nos han presentado Me llamo Amit, soy un entusiasta de la astronomía Hola Amit, es un placer ¿Ha dicho la profesora Sá que no tenías telescopio? Tengo uno de sobra Puedes tomarlo prestado el resto del trimestre Eres muy amable Amit ¿Seguro que no lo vas a necesitar? Seguro, es mi telescopio viejo Por fin le he echado el guante al nuevo Celestia Contemplor Supongo que habrás oído hablar de él Bueno, claro que sí Es el culmen de los instrumentos de observación astral Pero mi modelo antiguo tampoco está nada mal Cristal cortado por duendes, encantamientos ópticos de primera Odio que un instrumento así esté cogiendo polvo Bueno, gracias Amit No es nada, no te preocupes En fin, el telescopio está en el almacén que tenemos justo debajo No tiene pérdida Tengo que, ah, terminar algunas lecturas en el piso inferior Ven a verme luego Y trae el telescopio Quiero hablar contigo sobre una cosa Un retraselo de observar las estrellas tanto como pude La profesora Sa es tan fría y distante como las dichosas estrellas que nos obliga a estudiar No quería pasarme la noche así No sé qué se puede aprender de estas mesas de astronomía que no enseñe ya una taza de hojas de té Amit se cree que lo sabe todo Incluso me dijo que sabía hablar duendigonza A mí me sonó a jerigonza ¡Rebelio! En las tierras altas oí hablar de unas extrañas tablas de piedra Quizá la profesora Sha se refería a eso Las constelaciones son preciosas No sé si vale la pena morirse de un constipad Traselo de observar las estrellas tanto como pude Para lo que ha servido ¿Cómo voy a encontrar a Silvio con las manos tan fritas? ¿Este era su antiguo telescopio? Parece prácticamente nuevo ¡Con fringo! Una noche perfecta para ver las estrellas Tengo el telescopio Es mejor de lo que pensaba No le ofrecería a un astrónomo interesado un lunascopio de tercera Pero... Hay algo más Sí, ¿el qué? ¿Te acuerdas de aquellas mesas de astronomía de las que hablabas Sha? Pues resulta que he estado leyendo sobre ellas Parece que podría haber una aquí en Hogwarts Podríamos usarla para encontrar constelaciones ocultas Y necesitas a alguien que te ayude en la búsqueda Sí, ¿te animas? No quiere ir conmigo nadie del club de Gobstones Preferían un escupitajo de escarbato antes que... Bueno, son unos cobardes Vamos a ponernos en marcha mientras hay estrellas Te enseñaré a usar el telescopio cuando lleguemos Prometido No me lo digas dos veces En marcha ¡Genial! No te arrepentirás ¿Vamos? La mesa está en un muro del castillo ahí delante Busca una plataforma de piedra que parece fuera de lugar Lo sabremos cuando la veamos Vamos allá, pues... ¡Lumos! Dice que la posición de las mesas la marcaron los centauros Para su ritual de contemplación de las estrellas Es agradable compartir la astronomía con alguien Qué alegría estar aquí Sienta bien salir del aula de vez en cuando No da tanto miedo por la noche, ¿no? Los de los Gobstones son unos cobardes Aquí estoy yo, en vanguardia ¿Por qué no vas tú delante? Si lo tienes claro Hmm... Un poco siniestro Unas pelarañas y algo de polvo Nada de les preocuparse Sí, claro, no está tan... limpio como había pensado Confrido Más telarañas, ¿crees que habrá arañas por aquí al acecho? ¿Qué va? No tan cerca de la escuela, Amit Creo que deberías hacer los honores Venga, prueba La constelación debería aparecer cerca del centro de tu vista Tenía razón sobre las mesas Son portales a las estrellas lejanas, como decía el libro Y tu contribución fue muy importante No te preocupes, recibirás el crédito que mereces en mis memorias Gracias, Amit Ya tengo ganas de leerlas ¡Y yo estoy deseando escribirlas! ¡Je, je, je, je! ¡Esto solo es el comienzo! Encontrarás más mesas como esta por el terreno y el bosque Esperando a ser descubiertas por astrónomos dignos Alguien como tú, por ejemplo Por cierto, no te molestes en devolverme mi viejo telescopio Deberías quedártelo Es muy generoso Gracias De nada Tiene cristal cortado por duendes y una inscripción duentigonza Yo hablo duentigonza casi fluido, ¿sabes? Para hablar duentigonza todo depende de la garganta, ¿sabes? Eso y saber pronunciar las R's En fin, qué bien que nuestra aventura fuera un éxito ¡Nos vemos! ¡Increíble! Me encanta estar incluida en ella Hay que evitar todo lo relacionado con las artes oscuras Es muy peligroso Todo lo relacionado con Salazar Slytherin compensa el peligro No estoy de acuerdo Y no pienso decir nada más, lo siento No pienso rendirme ¿De qué estabais hablando, Ominis y tú? Está siendo absurdo Por lo visto, Salazar Slytherin tenía un escriptorium secreto en Hogwarts Ominis jura que se usó para las artes oscuras, así que no quiere saber nada Le recordé que Ann necesita una cura Este escriptorium podría contener las respuestas Es verdad Jugar con las artes oscuras es peligroso La magia oscura es más de lo que la gente cree Los Gond lo saben mejor que la mayoría Quizá he hablado de más La historia de la familia de Ominis es algo personal Me gustaría saberlo, si no te importa contármelo No se lo diré a nadie Muy bien Pero que quede entre nosotros Ominis aprendió magia oscura de sus padres ¿Te suena la maldición cruciatus? Crucio, ¿no? La maldición cruciatus, también conocida como maldición torturadora Inflige a su víctima un dolor insoportable Parece que sus padres y sus hermanos mayores No dudaban en usarla contra los Muggles por diversión Ominis dice que los gritos de las víctimas eran espeluznantes Así que la primera vez que le pidieron de niño que la lanzara a él No fue capaz de hacerlo Como castigo, su familia la usó contra él La angustia fue tal que cuando se lo volvieron a ordenar, cedió Le he repetido muchas veces a Ominis que hizo lo que tenía que hacer Pero sigue sin perdonarse ¡Qué horror! Pobre Ominis No era más que un niño No debería culparse Tras aquel incidente, la brecha entre Ominis y su familia se agrandó Hasta que llegué yo Siempre que no está en Hogwarts, está con nosotros en Felcroft Ominis confía en mí Y por lo general, suele acabar haciéndome caso Se lo recordaré cuando le pregunte por el Escriptorium Te mandaré una lechuza Pronto tendré novedades Yo haré entrar en razón a Ominis Él lo comprenderá Es un placer verte, joven Los estudiantes froncen el ceño Para el fuego, el castillo será el leño Ominis El peinicio Esas piedras han tenido días mejores. Psst, por aquí. Silencio. Me alegra que hayas recibido mi lechuza. Tenemos que evitar llamar la atención. Nati, ¿qué ocurre? ¿Por qué estamos aquí? Como prometí, investigué un poco para averiguar qué trama Harlow. Lo seguí hasta Cabeza de Puerco. Estaba leyendo una carta. Solo pude ver que estaba firmada y llevaba el sello de Víctor Rookwood. Y después de que me dijeras que Rookwood y Harlow iban tras de ti, decidí que eras la persona perfecta para unirte a mí y acabar con ellos de una vez por todas. Esa carta es la prueba tangible que necesita la señora Singer. Es la razón por la que seguí a Harlow hasta aquí y por la que te escribí a ti. Necesito tu ayuda para conseguirla. Pareces muy decidida a detener a Rookwood y a Harlow. ¿Por qué? En Uganda conocí a hombres como él. Y las cosas se pueden poner muy feas si nadie lo para. Es una larga historia. Ya la contaré con más tiempo. De momento, pongámonos con lo que hemos venido a hacer. ¿Y si ignoramos a la señora Singer y vamos directamente al ministerio? ¿De verdad crees que escucharían a alumnos? Solo la señora Singer puede iniciar una investigación. El ministerio entra después. Te ayudaré a buscar la carta, Nati. Me alegro de oírlo. Primero tenemos que entrar en el torreón. Yo voy a la puerta principal. Tú busca otra manera de entrar. No veo guardias, pero será mejor que vayamos con discreción. Al fin y al cabo, Harlow está aquí. Con Fringo. ¿Para qué servirá eso? Ha funcionado. ¡Acción! Tengo que entrar en la casa del guarda para abrir la puerta. Cortado. Debe de haber otra herramienta. Eso puede servir para levantar la puerta. ¡Depulso! ¡Acción! Bien hecho. Enseguida subo. Sabía que lo conseguirías. Por aquí, yo abro la puerta. ¡Alocomora! Esa es la fortaleza principal. Seguro que ahí encontramos a Harlow y la carta. Tendremos que ir con pies de plomo cuando... Los oigo. ¡Contened a la bestia! High Wing. ¿Conoces a ese hipogrifo? ¡Haced que vuelva el tejado ahora! Cambio de planes. Yo cojo las pruebas y tú liberas al hipogrifo. ¿Estamos? Esta es la nuestra. ¡Venga! ¡Maldición! Debe de haber algún otro modo de subir al tejado en... algún sitio. Espero que Nati no se meta en líos. ¡Depulso! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Levioso! No lo ponen fácil para colarse. Petrificus totalos. Si no podemos ponernos de acuerdo entre nosotros, ¿cómo vamos a tratar un plan para derrotar a nuestros enemigos? He presentado un buen enfoque sobre cómo deberíamos proceder. ¿Dónde puse mis planes? ¿Fue en Hogsville Alto o en Hogsville Bajo? ¡Ja, ja, ja! ¡Decido! ¡Pero no! ¡Nos has asesinado! ¿Qué has hecho? ¡¿Qué has hecho?! ¡Decido! ¡Depulso! ¡Alojomora! ¡Alojomora! Espero que Nati no lo tenga tan complicado. Volverás a casa en una caja de pino. ¡Le di pulso! ¡No vas a sobrevivir! ¡De pino! ¡Laz! ¡Procebo! ¡Con Fringo! ¡Le dios! ¡Espelear! Los animales están seguros. ¡Alojomora! ¡Oh no! ¡Dick tenía razón! Tenemos que salvaros de estos bárbaros. Ya pasó todo. Cálmate. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Depulso! 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 ¡Piwing! No pasa nada. Eso es. Ahí estás. ¡Vamos! ¡Alojomora! ¡Deprisa! ¡No escapen! ¡No pasa nada! ¡Depulso! ¡Depulso! ¡Ahí está el expreso de Hogwarts! ¡Estará volviendo de un viaje no programado! ¡Alojomora! ¡Alojomora! ¡Depulso! ¡Depulso! ¿Nos podrá ver alguien desde el castillo? ¡Esto es increíble! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¿Verdad? No tenía claro que fuéramos a salir con vida. No había nada de qué preocuparse. Lo tenía todo bajo control. ¿Pudiste encontrar la carta? Se la quité directamente de las manos a Harlow. Aunque no esperaba que nos echara la maldición letal. No lo dejará pasar, así que hay que mantenerse alerta. Desde luego. ¿Qué ponía en la carta? ¿Qué Rookwood quiere un fénix? Aunque no sé bien dónde encontrará uno. Pero también incluía las órdenes de Harlow de inspeccionar el castillo en busca de furtivos. Suficiente para relacionar a Harlow con los crímenes. Tengo que darle la carta a la señora Singer. Podrá hacer algo cuando la vea. Bueno, cuéntame. ¿Dónde conociste a estos hipogrifos? Solo conocía a Highwind. Poppy nos presentó. ¿Poppy Sweeting conoce a un hipogrifo? ¿Cómo no? A Poppy le aliviará saber que Highwind está a salvo. Pedí ayuda a la persona adecuada. Mi madre estará preocupada. Debo irme. Búscame pronto. Tendré mucho que contarte. ¡Más rápido! ¡Vamos! ...de un mago al que Harlow acosa. Podría proporcionarnos las pruebas que necesitamos para atrapar a Harlow. Deberíamos hablar con el mago. Quedemos en su casa. Vaya a la sala de los menesteres cuando tenga un momento. Dick dijo que tenía algo que compartir con usted. Asumo que tiene noticias del duende que mencionó. Nos vemos en la cámara de los mapas para hablar sobre nuestro siguiente paso.